Porque ustedes aclamaban, contra el viento y marea, con destino propio, aquí está Jory, Jory Zeta Inimitable, incomparable, el único, romántico, enamorador ¡Eso! ¡Bailamos las chicas! ¡No se quedan atrás! ¡Ahí está, ahí está! ¡Muy bien! ¡Pasédate! ¡A la pista de baile! ¡Jory! ¡Canta y le encanta! Con los años separados, no he podido olvidarte, con los años alejados, como si fueran ayer Ha pasado mucho tiempo, en mi pasamiento está, ha pasado muchos años, te llevo dentro de mí Ahora que te vuelvo a ver, quiero correr a tu casa, ahora que te vuelvo a ver, quiero besar y a tu lado Pero no puedo, no puedo, porque esto ya me olvidas, pero no puedo, no puedo, porque eres solo el bebé ¡Amor, amigo! ¡Y con mucho aprecio! ¡Para el Gisela Boré! ¡Y Juan Carlos Colomino! ¡Salud, salud! ¡Para nuestros amigos! ¡Ellacucho! ¡Pugio! ¡Pajardo! ¡Eso es! ¡Levanta los brazos! ¡Levanta los brazos! ¡Levanta los brazos! Ahora, quiero que me digan, ¿Quién no lloró por amor? ¡Ah! ¡Ahí dice! ¡Y hoy sí lloré! ¡Jajajaja! ¡Ahora sí! Tantos años separados, no he podido olvidarte, tantos años alejados, como si fueran ayer Han pasado mucho tiempo, en mi besamiento atrás, han pasado muchos años, te llevo junto de mí ¡Cómo dices! ¡Cómo dices! ¡Cómo dices! ¡Cómo dices! Pero no puedo, no puedo, no puedo, no tienes amor prohibido Amor prohibido, el tiempo y la distancia No quiero que nos separen, porque te amo y te amo ¡Las chicas enamoradas son gringos! ¡Así que se sientan! ¡Y gózalo con Yorizeta! ¡Y cómo bailan! ¡Los increíbles de Máximo Juntero! ¡Ruís! ¡Milia! ¡Milo! ¡¿Qué tienes ahí?! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Cómo baila! ¡Cómo goza! ¡Nuestros amigos! ¡De la bella Esmeralda Huanta! ¡Gracias por su apoyo! ¡Esta noche! ¡Hasta las últimas consecuencias bailamos! ¡Saque su cervecita! ¡Ah! ¡Salud a los hombres! ¡Salud! ¡Salud! ¡Eso! 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 ¡ Slackencia con Freddy! ¡Cuidado queикс** ¡Eso! ¡Sus bark Silke bota! ¡No pongan! ¡Loslage! ¡Susbee! ¡Sus barks verdad! ¡Los grigos! ¡Sus suscriban! ¡Toma! ¡Sus spark! ¡Sus ki Всё! ¡Sus average! ¡Sus conclusión! ¡Sus che Stück! ¡Sus rehash! Y ahora decimos Bate que bate, bate chocolate Bate que bate, bate chocolate Bate que bate, bate chocolate ¿Cómo mueve esta chiquita?